En el municipio de Nariño se realizará la 16ª Fiesta de la Traviesa, del 11 al 14 de octubre. Diferentes actividades culturales, recreativas y festivas son las que marcan esta celebración durante el Puente Festivo del mes de octubre y que se realiza en el Balcón Verde de Antioquia. Recién un afectuoso saludo de parte del alcalde de nuestra localidad, Carlos Arturo Marilón Doño, quien a su vez ha asistenciado la invitación a paisanos, familiares, amigos y conocidos a la 16ª versión de la Fiesta de la Traviesa a celebrarse del 7 al 14 de octubre con una especial semana deportiva, artística y cultural de lunes a viernes en la que queremos hacer partícipes a todos nuestros jóvenes de la zona urbana y rural en diferentes actividades como ciclopaseo, repoblamiento piscícola en el río Samaná, torneos deportivos en diferentes modalidades, carreras de observación, gincana, concursos artísticos y culturales, desfiles y obras de teatro. El día viernes 11 de octubre será la inauguración oficial de una versión más de la Fiesta de la Traviesa. Con la Alborada Juvenil, desfile de cosecheritos, sensacional festival de bandas, pitos y tambores, rumba juvenil con artista de género urbano en horas de la noche. El sábado 12 de octubre tendremos el recibimiento de las colonias con cabalgate y con barça, desfile de mitos y leyendas, nombramiento del alcalde honorario y por supuesto tablado popular con los famosos hispanos Yamín Márquez y la agrupación musical Parranda Santa. El día domingo 13 de octubre, gran apertura de la Feria de Emprendimiento Rural, desfile de silleteros y la tradicional representación en vivo de la familia Los Pérez Vienen de Damas, es una familia tradicional nariñense. De igual manera eucaristía de compadres y comadres, exposición equina y canina. Y en horas de la tarde, talento local, tendremos los artistas musicales de nuestro municipio, aquellos jóvenes que se destacan en estas cualidades artísticas. Por supuesto, en horas de la noche, tablado popular y por primera vez en nuestro municipio, el rey del chupe, Yonales Castaño, para que nos acompañen este domingo en el tablado popular. De igual manera, finalizamos esta festividad el lunes en la noche con Julio Jaramillo de Yo Me Llamo y, por supuesto, con un gran amigo paisano, Ilian Toro, que toma fuerza en la música popular. Amigos, saquen el tiempo y visítenos. A quienes no conocen el municipio de Nariño los invitamos para que se den la oportunidad de conocer estos bonitos paisajes y disfrutar de los atractivos turísticos que tenemos para ofrecerles. Los esperamos del 7 al 14 de octubre con la Semana Deportiva, Artística y Cultural como preámbulo a la decimasexta versión de la Fiesta de la Traviesa, sin falta. Todas las autoridades municipales de Nariño invitan a propios y visitantes a que durante los días 11, 12, 13 y 14 de octubre disfruten de la celebración de la Fiesta de la Traviesa.